Soy más del sueño americano que tú eres, soy más CM Punk que tú. Y sin más introducción, vámonos con el resumen. Empezaríamos viendo que más temprano llegó a la arena la pesadilla americana Cody Rhodes y el mejor en el mundo CM Punk. Vámonos ahora sí a la arena con el campeón mundial peso pesado, el visionario Seth fucking Rawlings. Y veríamos que entró con una rodillera y venía cojeando. Tomaría el micrófono, pero primero vería y escucharía a la gente coreando su tema. Y diciéndole gracias Seth. Diría sin muchos ánimos, New Orleans, bienvenidos a Monday Night Rawlings. Y aprecia eso por esta pesada semana. Hace una semana defendió el campeonato contra Jinder Mahal y lo venció. Hizo un moonsault como siempre, pero sintió algo en su rodilla. Aún así siguió el combate y lo derrotó. Fue para atrás y ahí entendió que tal vez estará fuera por un tiempo. Habló con las demás personas y que con cada defensa se siente más fuerte, pero con esto tal vez es una mentira. Hay una posibilidad de que se pierda Wrestlemania. Aprecia que la gente diga que no, pero los médicos le dicen que tiene que pasar tal vez como tres o cuatro meses fuera. Si fuera por él estaría la siguiente semana, pero no sabe qué le aguarda en el futuro, pero sería interrumpido por el campeón intercontinental Gunther. Seth les diría que si van a hacer algo, pues que lo hagan de una vez, pero Gunther le diría que no se preocupe por sus compañeros, sino por él. También que vino para decirle lo que piensa sobre Seth Rollins. Hablaría de que Seth fue catalogado como un campeón trabajador y que siempre defiende el título. Alguien que le da prestigio al campeonato y hace que la gente se enorgullezca como él. Escuchó que tal vez se pierda de Wrestlemania y diría que eso honestamente lo pone triste. Seth le diría que lo hubiera dejado terminar de hablar porque lo que iba a decir es que no le importa lo que digan los doctores o la rehabilitación que tenga que hacer. Él llevará el campeonato a Wrestlemania. Lo que significa que buscará un jefe tribal y se llevará el campeonato hasta el magno evento. Y se asegurará de salir de Wrestlemania todavía con el título. Gunther le diría que admira mucho lo que está haciendo en su situación y de hecho le recuerda a él. Pero de campeón a campeón, el domingo sí, dijo el domingo, o sea, si se equivocó de día el cabrón, ganará el Royal Rumble y lo escogerá a él para Wrestlemania. Y no le importará lastimarle la rodilla para ser doble campeón. Seth por último le diría que presta su honestidad, pero si gana el Royal Rumble deberá de recordar a quién se enfrentará. Ambos se darían la mano, pero en Rince veríamos que entró el nuevo día atacando a Kaiser y a Vinci, dándoles de golpes e incluso metiéndose al ring para seguir con la pelea donde Woods y Kofi lo sacarían otra vez del ring. Así que nos vamos con el combate en parejas regresando de los comerciales, el nuevo día contra Imperium. Empezaría Kofi castigando a Giovanni conectándole unas patadas desde el esquinero para que entre Woods dándole de pisotones en el esquinero hasta que Vinci lo detuvo con un lazo para que entre Kaiser dándole de golpes y la penalti kick. También se darían de machetazos donde se lo mejor Woods dándole una patada sacándolo, Vinci quería ayudarlo, pero al final Woods lo sacaría del ring. Aún así le harían un suplex en el apron y lo lanzarían contra la barricada. Realizando de los comerciales volvería Kofi con una plancha atacando a los dos, emparejando el combate, sacándolos para volar con un doble tope. También se darían de patadas sobre las cuerdas, seguirían dándose de golpes en ring set y pues el combate terminaría por conteo fuera, o sea en descalificación. Aún así seguirían golpeándose y lanzándose contra la barricada, Vinci y Kofi se irían peleando por la zona del público y también usando unas sillas. Kaiser de luego sacaría a Woods sobre la barricada, quería ayudar a Vinci con una silla, pero apenas volvería a Woods para seguir con la lucha. Incluso se subieron a una caja de producción, sin embargo volvió Vinci salvando a Woods. Pero al final Kofi regresó salvando a su compañero para hacer una doble lanza cayendo sobre unas mesas rompiéndolas. Luego nos recordarían el tráiler del WWE 2K24, el cual va a celebrar los 40 años de Wrestlemania. Rhea le diría a Damien Priest que por qué siempre quiere pelear con cualquiera que se tope con él, aparte de que el pelón le dijo que la siguiente semana él y Finn Valor defenderán los títulos en parejas contra DIY la siguiente semana. Damien diría que sabe lo que hace al enfrentarse a Drew esta noche y luego le diría a Dominic y a JD que está decepcionado de ellos, ya que se supone que tenían que acabar con DIY desde hace tiempo. Finn se reiría de eso, así que Rhea le diría que hace mucho tiempo tampoco no ve su lado despiadado y que esta noche acompañará a Dominic en su combate. Luego veríamos detrás de la rampa de entrada a Ivy Nile y Maxime Dupree donde dirían que Ivy está lista para enfrentarse a Valhalla y también llegarían los Creed Brothers para animarla. Vamos ahora con un combate entre Ivy Nile y Valhalla. Iniciaría Valhalla dándole de golpes a Ivy Nile llevándola a las cuerdas para sacarle y darle un codazo en ringside tomando la ventaja. Se darían de codazos donde salió mejor Ivy Nile con una patada también atrapándola en unas pinzas hasta que Valhalla la detuvo con un cabezazo. Quería hacer la cuenta con las cuerdas pero se metería a Maxime Dupree. Ahora subirían al esquinero donde Ivy Nile la estrelló con el poste para rematarla con una super bulldozer para llevarse la victoria. Vámonos otra vez al backstage donde veríamos al nuevo día pero llegaría Jey Uso para darles unas bolsas de hielo y animarlos. Los entrevistarían donde Kofi diría que nadie se meterá con ellos solamente porque ven siempre a los unicornios y eso de los putios y que creen que no saben pelear. Aparte Jey Uso no es el único que buscara un campeonato en solitario este año así que retaría a Gunther por el campeonato intercontinental para la siguiente semana. Y terminaría Jey diciendo el Yeet. Pero aquí durante esta promo veríamos detrás de ellos a Damage Control llegando a Monday Night Raw. Vamos de regreso al ring con Nia Jax tomaría el micrófono y diría que la primera vez que vio a Rhea Ripley la destrozó. A Becky Lynch también la destrozó y hablaría de lo que pasó la semana pasada de que Becky ya retó a Rhea Ripley para Wrestlemania. Pero diría que más bien ellas dos le tienen miedo y por eso Rhea tal vez quiere enfrentarse a Becky en lugar a ella. Pero le interrumpiría el hombre Becky Lynch. Le diría a Nia Jax que todo el vestidor va a ir tras ella en la batalla real ya que a nadie le cae bien. Aparte de que no hay nadie allá atrás que la quiera y también no hay nadie allá atrás que haya lesionado. Pero ahora entraría desde SmackDown Bayley. Diría que vino a ver a Rhea Ripley pero que no podía pasar esta oportunidad de ver a Becky y a Nia Jax ya que no las ves hace mucho tiempo. Y también para decirles que ella ganará el Royal Rumble. Pero cuando entró al ring se armaría la pelea atacando a Becky empujándola. Nia también se metería donde al final Becky le haría a Lorinagia a Bayley. Y Nia Jax también le aplicaría el machetazo a Bayley mientras se encaraba con Becky Lynch. Y de paso también sacó a Becky Lynch desde antes como si ya fuera el Royal Rumble. Luego en backstage veremos a Becky Lynch topándose con Rhea Ripley. Que le dijo que tal vez debería de hacer otros planes para Wrestlemania. Vamos ahora con una lucha entre Dominic Mysterio y Elmiz. Iniciarían los dos con el forcejeo yéndose a los esquineros donde Elmiz se burló de él buscando un machetazo. Le haría unas derribadas ahora sí aplicando los machetazos hasta que Dominic logró sacarlo para que Finn lo golpeara para que volara después con un tope. De regreso en el ring haría su mortal. Le dieron unos machetazos hasta que Elmiz contestó haciéndole su lazo con columpio. Pero Dominic le pegaría usando la cuerda en las bolas. Regresando de los comerciales al fin contestaría Elmiz con unos lazos para atraparlo en el Lethal Combination. Buscaba el rompecaras pero se metería a Finn Balor. Harían unos paquetitos y ahora sí Elmiz se iría a darle una patada a Finn Balor para después volar con una plancha cruzada. Haría las patadas al pecho como Bryan Danielson. Dominic esquivaría otra vez el rompecaras y aunque la primera lo falló después le daría otra patada de Finn Balor. Ahora sí conectando el 619 con la plancha sapo para llevarse ahora sí la victoria. Después del combate seguirían atacándolo pero llegaría DIY salvando a Elmiz donde le hizo el rompecaras a JD. Buscarían el Meet in the Middle sobre igual sobre JD pero apenas Dominic lo sacó salvándolo. Vámonos a las veces donde iban a entrevistar a Demian Priest pero aparecería a R-Truth para darle más dinero sobre las camisetas de Tom y Nick Mysterio. Pero Demian le diría que ahorita es un momento serio y que lo ve más tarde así que True mejor se fue. Demian hablaría de Drew diciendo que siempre habla de cuando fue campeón en la pandemia y todo eso. Pero cuando la gente volvió no pudo contra Roman ni contra Seth. Y ahora le tiene envidia ya que no quiere que canje el maletín. Pero ahora se enfocará en ganar el Royal Rumble para ganar también en WrestleMania. Luego veríamos una promo de Jonah donde diría que Yeyuso quiere un campeonato este año y él también. Así que sus caminos en algún punto se van a cruzar así que de una vez lo retaría un combate para la siguiente semana. Vamos ahora con un mano a mano entre Chad Gable y Ivar y tal vez la mejor lucha de esta noche. Apenas sonó la campana rápido Chad Gable haría una patada con Hiro para seguir dándole de golpes y machetazos hasta que falló una plancha cruzada. Ya que Ivar lo cambiaría y lo atraparía en una super contralona. Chad aún así seguiría dominando con más patadas una desnocadora y conectando el Devin Headbot. Buscaría un suplex pero al final Ivar lo sacaría con el suplex para después lanzarse con una plancha desde el apron. Regresando de los comerciales los dos estarían en el esquinero donde Chad logró aplicarle un superplex. Volverán a salirse donde Chad esquivó la sidekick pero cuando volvieron el vikingo lo atraparían el Tiger Driver. Chad contraatacaría con el Anklok sin embargo Ivar se lo quitó también haciendo su sentón y un super machetazo pero la cuenta llegaría a dos. Chad contraatacaría de nuevo con el Anklok pero Ivar alcanzaría la cuerda salvándose para darle una doble garra. Fallaría el Munzal lo que aprovechó Chad Gable haciéndole un suplex alemán. Subirían otra vez al esquinero donde Chad revirtió un superplex a otro suplex alemán que quedó bastante bien. Buscaba el Munzal para terminar esto pero entraría Valhalla distrayéndolo para que Ivar lo remate ahora con un bombazo y el Munzal ahora sí para llevarse la victoria en un gran combate. Vamos de regreso al ring donde hizo centrada la pesadilla americana Cody Rhodes y apenas tomó el micrófono el infierno se enfriaría ya que saldría también el mejor en el mundo CM Punk. Ambos se darían la mano y la gente estaría gritando el nombre de los dos. Punk diría que todo va a cambiar el sábado y el domingo y no sabe si seguirán siendo amigos pero antes de que empezaran esto que disfruten de todo esto. Cody diría Nueva Orleans o más bien CM Punk de que quieren hablar. Punk le diría que quiere hablar de su papá. En 2007 Dusty le llamó y le dijo que su hijo quería entrar en Ohio Valley Wrestling pero ser un luchador profesional así que le pidió que lo vigilara. No sabía si lo iba a lograr pero aceptó la solicitud de Dusty porque si recibes una orden del sueño americano pues tienes que aceptarla. Cody superó todos los retos pero tal vez esa promesa se romperá este sábado porque en Royal Rumble no hay amistades. No lo vigilará y ganará el Royal Rumble. Cody ahora le diría que cuando él se alejó de la WWE lo hizo para salir de una gran sombra, la sombra de su padre. Para hacer su propio camino y nombre. Punk dice que se formó en OVW pero él fue contratado por nepotismo. Punk vino de las independientes y fue contratado y aún así lo trató bien después de eso. Punk le diría que él sabe separar lo personal del negocio y dice que fue contratado por nepotismo pero ambos saben que Cody tiene lo que muchos no tienen. Y su padre sabía de lo que era capaz de hacer. Son diferentes pero tienen una meta en común. No tuvo un padre famoso luchador y tuvo un padre electricista pero aún así al parecer él es más el sueño americano que Cody Rhodes. Ahora Cody respondería diciendo que muy bien sueño americano ahora hablemos de las pipe bombs. Y después de esto incluso a Punk le quitaría el logo de WWE al micrófono. Cody diría que Punk inició una revolución pero después se fue y de verdad se fue. No le pasó la antorcha a nadie, él fue quien la recogió y él ha sido la inspiración para todas las personas. Y eso lo hace más CM Punk que CM Punk. Punk ahora le diría que Cody ha cargado con la empresa por más de dos años incluso en la portada del 2K24. Pero cuando está cerca del final la superestrilla más popular siempre le gana y esta vez es él. Al final Cody le diría que nada ni nadie lo va a detener de que cumpla su misión o mejor dicho de que termine su historia. Pero cuando se iba a ir chocaría con Punk así que Punk lo detendría y los dos se encararían brutalmente. Así terminando esta tremenda promo rumbo al Royal Rumble. Vamos ahora con una lucha en parejas entre Shayna Bessler y Soystar contra Indy Harwell y Candice LeRae. Iniciaría a Shayna burlándose de Candice dándole unas cuantas patadas hasta que respondió haciendo lones derribadas para que ahora entre Indy y Soy. Indy la llevaría a las cuerdas dándole una patada para que después Candice le haga unas pinzas cayendo sobre Shayna. Regresando de los comerciales Shayna y Soy ya estarían castigando a Candice LeRae donde Soy lograría conectarle el Z360 para llevarse la victoria. Después del combate se encargarían con Katana y Kayden pero detrás de ellas llegarían las Kabuki Warriors atacándolas dándoles de patadas y pisotones. Vamos ahora al backstage donde iban a entrevistar a Drew McIntyre donde diría que no tiene nada que decir sobre lo que dijeron Cody y Punk. Ya que él ya cumplió lo que ellos no, ganar el Rumble y ganar el Main Event de Wrestlemania. Y que Demon Priest solamente trata de fingir que es un tipo rudo. Luego veríamos a Damage Control en backstage topándose con Natalya y Tegan Nox. Donde les dirían que no pueden venir aquí para hacer lo que quieran. Pero llegaría el pelón para calmar a todos. Le diría a Bayley y a las demás que obviamente lo mismo que le dijo Natalya de que no pueden hacer lo que quieran aquí. Pero Bayley le diría que tal vez a costumbre si ganan los campeonatos en parejas este viernes en SmackDown. Luego llegaría Indusher y Jinder Mahal ya que quieren hablar con el pelón donde al final dijo su frase de que quiere un trago. Bien chistoso el cabrón. Y como siempre antes del Main Event tuvimos la clásica cartelera. Donde este sábado en Royal Rumble en vivo desde la Tropicana Field en Florida. Tendremos la Royal Rumble masculina y también la femenina. También tendremos la lucha por el campeonato de los Estados Unidos donde Logan Paul lo va a defender contra Kevin Owens. También tendremos la fatal de cuatro esquinas entre Roman Reigns, Randy Orton, Ella Knight y AJ Styles por el campeonato indiscutido de la WWE. Y para la siguiente semana en Monday Night Raw tendremos lucha por los campeonatos en parejas. Donde tendremos a DIY contra el día del juicio. Jey Uso contra Big Bronson Reed o más bien Jonah. Y también la lucha por el campeonato intercontinental donde el general del reincónter lo defenderá contra Kofi Kingston. Y ahora sí con esto nos vamos con el pinche perro Main Event. Lucha mano a mano entre Demian Priest y Drew McIntyre. Iniciarían los dos bastante físicos dándose de tacladas y lazos. También golpeándose dándose de codazos y machetazos. Hasta que Demian le dio un codazo sacándolo. Buscaría un lazo usando los escalones pero Drew lo atraparía para el Explorer en Ringside. Ya en el ring seguirían con los golpes. Drew lo sacaría de nuevo buscando otro suplex. Pero ahora Demian lo lanzaría contra el poste para hacerle un suplex en la mesa de comentaristas. Regresando de los comerciales Demian seguiría castigando a Drew con un candado. Hasta que los dos cayeron al darse una doble Big Boot. Se levantaría primero Drew con el Explorer y la desnucadora. Fallaría la Claymore pero aún así conectó un rompeespinas. Demian contraatacaría mandándolo al esquinero para hacerlo en face first. Le daría unas patadas. Drew lo sorprendería después con el beso de Glasgow. Sin embargo Demian logró atraparlo en la Falcon Arrow. Incluso volaría con el tope con giro. Pero en Ringside entraría a Arthrude para darle otra vez el dinero de las camisetas. Así que Demian lo empujaría porque ya estaba harto de él. Esto lo aprovechó Drew haciéndole la DDT futurista. Regresa después a Arthrude otra vez preguntando por la contraseña del maletín para meter el dinero. Pero Drew le daría un golpe metiendo a Arthrude por error al ring. Demian al final atraparía a Drew en la garra. Pero el árbitro estaba distraído con esto de Arthrude ya que estaba todavía en el ring. Al final Drew remataría con la Claymore a Demian Priest ya que se distrajo sacando a Arthrude del ring para llevarse ahora sí la victoria. Y con la celebración del guerrero escocés terminó el show. Y bueno bueno hasta aquí llega el resumen de Monday Night Raw. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose y picándole a la campanita para que no se pierdan de ningún video. Y también dejen un comentario si YouTube nos trata más bonito. También pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los super gracias. No olviden seguirnos en la plataforma de videos cortos ya que ahí andamos muy activos. Y además ahí es donde estamos subiendo los resúmenes de los eventos de la empresa de Loncito Japones. Y también highlights de las luchas y también ahorita contenido del Royal Rumble. Antes de irme quiero mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos ayudan muchísimo a impulso en este proyecto. El Akira, Josué Pérez, Jairo Muñoz Hurtado, Alexeyn, Tony Díaz, Luis Cordero, Carlos Landino, Teoremat, Luis Fernando Pérez, Mario Gatica, Genaro Tabárez Lara y Eubacé. Gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. Y antes que me apaguen el micrófono, ¡díganle a su madre todos! ¡Suscríbete al canal!